¿Y quién será el reemplazo de V en Ginny's Kitchen 2? Se han revelado más detalles de Ginny's Kitchen 2. Y recordemos que V estuvo en la primera temporada. El idol se encuentra en su servicio militar, pero ¿quién será el reemplazo? Ya se está iniciando a decir que los protagonistas de Sweet Home podrían ser su reemplazo. Un representante de Mystic Story Entertainment reveló al medio de Star News que la actriz Gomin C recibió una oferta para poder unirse a este programa. Mystic Story Entertainment dijo Es cierto que nuestra representada recibió una oferta para ser parte del elenco de Ginny's Kitchen 2 y está evaluando positivamente la propuesta. Del mismo modo, también aseguró que la actriz está comenzando a modificar su agenda para poder unirse al famoso programa como una nueva interna de cocina. Por otro lado, no olvides que el 16 de febrero, TVN confirmó el regreso de la mayoría de los integrantes del elenco original, dentro del cual se encuentran personalidades como Parcio Jun, Choi Won-sik y Jung Yoo-mi. Claro, a excepción de V, quien está haciendo su servicio. Y J-Hope estrena su documental en Prime Video, el tráiler y la fecha. José Oak es producido por Hive Labels y Beat Hit Music. Este documental sigue el viaje de baile del idol por varias ciudades. Vendrá acompañado también por su álbum de seis canciones y ya fijó su fecha de estreno para el mes de marzo del 2024. Con un emocionante tráiler, el esperado documental Hop on the Street Vol. 1 de J-Hope llega el próximo 29 de marzo, pero en México llegará horas antes, a las 9 a.m. del día 28 de marzo, como compartieron algunos usuarios en X. En el primer tráiler del proyecto de José Oak, vemos un recorrido de varios skates en parques de la ciudad, así como una coreografía ejecutada en una cancha de básquetbol. Este recorrido es un recorrido que hizo J-Hope con su instructor de baile, Bungalow King, que reconoce ciudades como Osaka, Seúl, París, Nueva York y Wanju mientras pasan tiempo con bailarines callejeros. También comenzó la preventa del álbum que tiene las versiones Y actriz solicita el divorcio de su marido. El 22 de febrero, el sello Y1 Entertainment confirmó los rumores anteriores sobre su proceso de divorcio. Después de 8 años de matrimonio, la etiqueta decía, Después de mucha deliberación, Y1 Entertainment decidió que ya no es posible mantener su matrimonio y está en el proceso de solicitar el divorcio. Y1 Entertainment declaró, Además que los detalles del divorcio no pueden ser revelados ya que son privados y pidieron a los medios y a los internautas que se abstengan de crear rumores e informes provocativos que dañen la reputación de la actriz y sus hijos. Hwang Jung-yung se casó con un empresario y exgolfista profesional, Lee Jung-dong, en 2016 y le dieron la bienvenida a su primer hijo en agosto del 2017. Luego solicitó el divorcio en septiembre del 2020, pero la pareja se reunió en julio del 2021 después de resolver sus diferencias. Luego dieron la bienvenida a su segundo hijo en 2022. Y las crípticas publicaciones de Hwang Jung-yung en Instagram sobre su matrimonio despiertan interés en medio de las especulaciones del divorcio. El 21 de febrero, Hwang Jung-yung, de 39 años, actualizó su Instagram con 5 publicaciones nuevas, todas fotos de su esposo, Lin Jung-dong, de 41. Con respecto a la primera foto que muestra a Lin Jung-dong sosteniendo un bebé en sus brazos, Hwang Jung-yung escribió, Mi esposo tan generoso, qué hermoso. Mi esposo Lin Jung-dong, que vivió una vida tan ocupada y entretenida porque se casó conmigo. La vida debe haber sido muy dura para ti, pero ahora puedes estar tranquilo. La segunda foto parecía ser una imagen de Lin Jung-dong tomada en la pantalla de otro teléfono. Hwang Jung-yung comentó, Opa de sus días en Xinchai, qué lindo, haciendo un viaje al pasado. El resto de las fotos también parecían ser fotos de Lin Jung-dong desde la pantalla de otro teléfono. Hwang Jung-yung continuó dejando comentarios breves como, Cuando Opa estaba enfermo con hepatitis y mi esposo Lin Jung-dong nació en 1982. Está muy feliz después de recibir una bolsa de chocolates. Basado en las publicaciones crípticas, muchos internautas especularon que Hwang Jung-yung estaba subiendo cínicamente fotos de Lin Jung-dong en su Instagram como carteles públicos de Se Busca. Muchas otras especulaciones corrieron desenfrenadas ya que algunos comentaron que las fotos eran las de Hwang Jung-yung que había descubierto en el teléfono de Lin Jung-dong tomadas por otras mujeres, incluidas fotos de él sosteniendo bebés que tuvo con otras mujeres sin que ella lo supiera. Cuando se le preguntó sobre las publicaciones de Instagram, la agencia de Hwang Jung-yung, Y1 Entertainment confirmó que las fotos fueron publicadas por la propia actriz, no por un hacker. Además, el 22 de febrero, la agencia de Hwang Jung-yung admitió los recientes rumores de divorcio y declaró, después de pensar mucho, Hwang Jung-yung concluyó que era imposible continuar con su matrimonio y solicitó el divorcio. Por favor comprendan que no podemos abordar temas específicos, detalles como el motivo del divorcio, ya que son asuntos de la vida privada del artista. Anteriormente, el diseñador de Fendi, Chris Jones, se está volviendo viral por ser demasiado acogedor con Hwang Jung-yung. Durante un evento de Fendi, el diseñador de la casa de moda fue filmado tomándose una foto con Hwang Jung-yung. El video inmediatamente generó controversia cuando se mostró al diseñador colocando su brazo alrededor del trasero de Hwang Jung-yung. Mientras los fans internacionales debatieron si esto era costumbre o no en Occidente, los internautas coreanos inmediatamente expresaron enojo por el video. Como Hwang Jung-yung es coreana, muchos sintieron que este gesto era inapropiado hacia ella. Los coreanos afirmaron que el hecho de que Chris Jones sea abiertamente de la comunidad es irrelevante y no le exime de respetar sus límites. ¿Qué tiene que ver su sexualidad con esto? Solo importa si ella consintió o no que la tocara así. Su sexualidad no tiene nada que ver con esto. ¿Estás diciendo que está bien si un hombre toca a una mujer porque le recuerda a su hija? Eso sería jodidamente perturbador, incluso si fuera una mujer. Si iba a rodear con sus manos, debería haberlas colocado más arriba. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hacer un GIF de esto? ¿Hiciste esto? El contacto no deseado es agresión. Y publicar esto le causa más daño. Pero, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Entonces, ¿será que las fans que van con sus idols y los tocan en el hombro o algo así, también es agresión? ¿Y los persiguen frenéticamente? Y Hwang Jung Jung expone la infidelidad de su marido en Instagram. El 22 de febrero, los informes revelaron que Hwang Jung Jung había solicitado el divorcio. La actriz Hwang Jung Jung solicitó el divorcio. La noticia llegó un día después de que Hwang Jung Jung subiera varias publicaciones en Instagram sobre su esposo. En cada publicación, Hwang Jung Jung escribió una leyenda sobre su esposo. Mi amado esposo es tan hermoso. Este es mi esposo, Lin Jung Dong, quien ha estado muy ocupado divirtiéndose desde que se casó conmigo. ¿Has estado muy ocupado hasta ahora? Ahora diviértete cómodamente. Hwang Jung Jung Mi opa es tan lindo recorriendo nuestros recuerdos. Hwang Jung Jung Mi esposo, Lin Jung Dong, nacido en 1982, aparece aquí muy feliz por recibir chocolates. Hwang Jung Jung Ja 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 Hwang Jung Aunque las publicaciones de Instagram parecen bastante inofensivas, Hwang Jung Jung insinuó que su marido estaba involucrado en relaciones extramatrimoniales. Un internauta dijo, Su marido parece estar muy ocupado. Hie Ha estado ocupado desde que se casó. Internauta Entonces, ¿así es como se ve? Hie Parece alguien a quien le resultaría difícil recordar. Hie Sí Hie Si mal no recuerdo, creo que salió con unas 400 personas. Mientras tanto, el divorcio de Hwang Jung Jung tiene a los internautas en shock. Mientras su empresa Y1 Entertainment dijo que no pueden abordar temas específicos y que se abstuvieran de hacer especulaciones ya que son un asunto de la vida privada del artista, su esposa sí dio más detalles sobre su vida privada de él. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto que publicó ella? ¿En qué opinas acerca de esto que publicó ella? Gracias.